... Continúan los trabajos para tratar de extinguir el fuego que desde hace ya dos semanas afecta a la isla de La Gomera. Los trabajos se centran desde hace días, desde hace aproximadamente 48 horas ya en tierra. Se hace una zanja en todo el perímetro de la zona afectada por el incendio para eliminar los restos combustibles que siguen quemando de forma subterránea todo ese terreno. Un fuego que afortunadamente no avanza y que no presenta a esta hora llama alguna. Además las brigadas forestales continúan refrescando el perímetro de todo lo que ha sido el área del incendio. Y con motivo de esos incendios de Tenerife, sobre todo del de La Gomera, se ha producido hoy en pleno mes de agosto una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno. El presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha presidido esta reunión que ha concluido hace apenas unos minutos. Una reunión en la que se ha analizado y evaluado los incendios que en las últimas semanas, como decimos, han ocurrido en el archipiélago. Además, el gobierno de Canarias ha anunciado que va a adoptar medidas para ayudar a los afectados por estos fuegos y para intentar recuperar cuanto antes la zona arrasada por las llamas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 12, pasan algunos minutos, 12 y 25, 12, casi media del mediodía. Estamos a la espera de que se produzca una comparecencia del presidente del gobierno, del presidente de Canarias, Paulino Rivero, para evaluar lo que han sido estos incendios, tanto de Tenerife como de La Gomera, sobre todo, que aún sigue fuera de control. Nos vamos a ir en directo hasta la presidencia del gobierno de Canarias. El gobierno durante todos estos días del incendio ha ido dando información paulatinamente a las 11 de la mañana, a las 7 de la tarde, también lo hacía. Y hoy se ha reunido, como acaban de ver en esas imágenes, el Consejo de Gobierno de manera extraordinaria, suspendiendo las vacaciones del mes de agosto para adoptar algunas decisiones. En la sede de presidencia del gobierno se encuentra nuestra compañera Natacha Llarena. Natacha, suponemos que esa rueda de prensa está a punto de comenzar. Encontramos, como dices, en la sede de presidencia del gobierno de Canarias, aquí en Santa Cruz de Tenerife. Aproximadamente a las 10 de la mañana se reunía en sesión extraordinaria el Consejo de Gobierno, presidido por el presidente de Canarias, Paulino Rivero, en una reunión, como decimos, extraordinaria, para evaluar y analizar las zonas afectadas y los daños que han causado estos fuegos, no solo en La Gomera y en Tenerife, sino también, como recordamos, en un incendio que tuvo lugar en La Palma. Estos análisis que está llevando a cabo el Consejo de Gobierno puede acarrear, si procede, pues, la aprobación de una serie de ayudas para ayudar a los afectados por estos incendios. Como decimos, en apenas unos minutos el presidente de Canarias, Paulino Rivero, será el que comparezca aquí de buena cuenta de esos acuerdos del Consejo de Gobierno. Bueno, gracias Natacha por esa primera conexión. Enseguida, cuando comience esa rueda de prensa, estemos haciendo lo que estemos haciendo, vamos a irnos en directo a ver ese análisis, ese balance y esas decisiones que ha tomado hoy el gabinete de Paulino Rivero. Antes vamos con un pequeño resumen. Como les decíamos desde hace dos semanas, los gomeros viven pendientes de la evolución de las llamas. El fuego se iniciaba el pasado 4 de agosto y desde ese momento hemos sido testigos de la pesadilla que han vivido los habitantes de la isla colombina. Este es un pequeño resumen. 4 de agosto se inicia el incendio en Alajeró. Solo dos días después se daba por estabilizado. Pero la ola de calor y las fuertes rachas de viento reactivan el fuego en las zonas de Igualero y los altos de Garajonay. Cientos de vecinos son desalojados. Las llamas se propagan con rapidez a pesar de los esfuerzos de los medios de extinción. El fin de semana el fuego está descontrolado y se adentra en el Parque Nacional de Garajonay. Más de 2.500 personas son evacuadas a Valle Gran Rey y Valle Hermoso. El domingo unas 900 son trasladadas en barco hasta San Sebastián de la Gomera. ¿Por qué? Porque hay sitio para todo, ¿vale? El lunes continúa la pesadilla. Se desaloja también Valle Hermoso. La mejora de las condiciones del tiempo durante la madrugada del martes permite a los afectados ir regresando a sus hogares y el fuego va camino de estabilizarse. 13 días después las labores se centran en refrescar el perímetro. Los siete hidroaviones y siete helicópteros se emplean en apagar los focos secundarios y los rebrotes que pudieran producirse dentro del fuego. Unas 100 personas continúan desalojadas de sus casas. Más del 10% de la superficie de la isla ha quedado calcinada. Bueno, pues este es un pequeño resumen de todo lo que ha sucedido. Seguimos pendientes de esa comparecencia del presidente del gobierno. Hay que decir que todavía continúa un centenar de vecinos desalojados de sus viviendas en la isla de la Gomera. El presidente del gobierno se encuentra ya en esa sala de prensa para ofrecer los últimos datos de esa reunión. Extraordinaria del consejo de gobierno. Ahí están viendo las imágenes. Vamos a oír al presidente. Bueno, pues estamos a punto de asistir a esa comparecencia extraordinaria del presidente de Canarias, los incendios, una reunión monográfica del consejo de gobierno a la que han asistido tanto a los miembros de coalición Canarias como del Partido Socialista. Hoy más el presidente. Estamos pasando uno de los veranos más duros de los últimos tiempos. La sequía del pasado invierno, las continuas olas de calor que han azotado el archipiélago a lo largo de estos últimos meses. Por cinco veces se ha repetido el fenómeno de olas de calor sobre el archipiélago. Todo ello, un invierno seco y las olas de calor hacen que según los técnicos estemos pasando una etapa desconocida en los últimos 150 años con tremendas dificultades, especialmente para nuestro patrimonio natural. En este marco hemos tenido distintos incidentes en torno a incendios en nuestros montes. El último de ellos y el más grave de este año en la isla de la Gomera. La última novedad sobre el incendio de la Gomera es que a esta hora de la mañana ya no hay ninguna persona desalojada de su vivienda habitual. Lo que es lo mismo decir que todo el mundo puede retornar a su vivienda habitual. Es decir, se recupera la normalidad en la isla de la Gomera mientras se sigue trabajando en la estabilización definitiva del fuego. Pero todos los datos nos indican que a lo largo del día de hoy seguiremos con noticias muy positivas en lo que significa el avance en el control definitivo del fuego. En este marco, en el marco que le hemos movido tanto en el incendio de la Gomera como los que se han producido a lo largo de este año en Tenerife y en La Palma especialmente, ha habido siempre un objetivo por encima de cualquier cosa y es el garantizar la seguridad de las personas, salvaguardar la vida de las personas. Ese es el primer objetivo cada vez que un incendio pasa a nivel 2 y es responsabilidad del gobierno de Canarias. De las personas, de los vecinos, de los ciudadanos y también de todas las personas que trabajan en el frente en la lucha contra el fuego. Lamentablemente, la mayor parte de los incendios que se han producido en España a lo largo de este año, nos encontramos con incidentes desagradables donde por una razón u otra se producen o accidentes o fatales desenlaces con ocasión de lo que significa el fuego tanto para los vecinos, en el caso de la yonquera o para las personas que tienen que trabajar en el frente, en la lucha contra el fuego. Por eso es muy importante siempre trabajar con este juego. Las vidas de las personas no se pueden recuperar cuando se pierden todo lo demás, los bienes, la naturaleza es recuperable. Para que esto haya sido así que no se haya producido ninguna desgracia y que hoy estemos hablando también de que el fuego avanza hacia su control o lo operativo avanza ya del control definitivo del fuego ha sido muy importante la colaboración de mucha gente. Y quiero agradecer públicamente a todos los que han tenido que ver de una manera u otra en las tareas de extinción no solamente del incendio de La Gomera sino también de los que han actuado en el resto de los incendios que hemos tenido en el archipiélago en lo que va de verano. En primer lugar a los vecinos, especialmente a los ciudadanos que han visto alterado su vida diaria con ocasión de las evacuaciones, los desalojos. Esto muchas veces no es fácil, no es nada fácil desalojar a casi 5.000 personas en distintos momentos en una isla pequeña, es decir, prácticamente en la cuarta parte de la población de La Gomera tuvimos que evacuarla, no es fácil. Y para que ello se pueda hacer en condiciones de garantías de seguridad es fundamental la disposición, la colaboración de los vecinos. Hemos tenido la máxima colaboración de los vecinos y hoy quiero reconocerlo. Por otra parte, los cabildos de La Palma, el cabildo de Trarife y el cabildo de La Gomera con sus respectivos operativos en la lucha contra los incendios y el secopín de cada una de las islas. Las brigadas de los parques nacionales del Teide, de Carajonay y de la Caldera de Taburiente. Las policías locales de los municipios afectados con sus ayuntamientos y sus alcaldes al frente. La Guardia Civil, las asociaciones de voluntarios, Protección Civil, la Cruz Roja, AEA y otras ONG que han intervenido, bomberos de La Palma, Consorcio de Bomberos de Tenerife y distintos grupos de voluntarios. La Unidad Militar de Emergencias, la Delegación del Gobierno, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, del que depende la BRIF, la Capitanía Marítima y AENA. Al personal del Gobierno de Canarias activado durante este incendio, es decir, Servicios de Urgencias Canarias, al SECOES 112, el GEF y GRAFCAN. A empresas e instituciones privadas que han contribuido con sus recursos y logística a un mejor desarrollo de las tareas de extinción. Me refiero especialmente a Fredolsen, a Unelco, a Telefónica, a Vodafone, a Aurel, a Naviera Armas y a Cepsa de Aviación. Al Cuerpo General de la Policía Canaria y al Reino de Marruecos, que como saben ustedes, mostró su total disposición a contribuir con Canarias en la lucha contra el fuego y envió dos hidroaviones. Hoy hemos celebrado un Consejo de Gobierno extraordinario, un Consejo de Gobierno que tiene como objetivo impulsar una serie de medidas que son, desde el punto de vista del Gobierno de Canarias, prioritarias en estos momentos. Las primeras de ese paquete de medidas tienen que ver con las personas. Tienen que ver especialmente con las personas que han sido afectadas con ocasión del incendio. Por eso el Gobierno ha acordado hoy el poder contribuir con aquellas personas que han perdido en sus enseres con ocasión del incendio, con una ayuda para la compra de enseres hasta 4.000 euros por familia. para aquellas personas que con motivo de los incendios hayan tenido que abandonar su casa porque necesitan una reparación o una reparación o una reposición o una nueva casa. En el tiempo que se pueda llevar a cabo esa reparación o esa reposición de la vivienda, el Gobierno de Canarias le pagará un alquiler con una cantidad máxima de 350 euros mensuales, que es lo que aproximadamente cuesta un alquiler medio, pero el Gobierno de Canarias se encargará del pago del alquiler de esta vivienda durante el tiempo que duren los trabajos de reparación o de reposición de la vivienda dañada. Para aquellas familias que hayan visto afectada su vivienda y que necesite de una reforma, de una reparación, la ayuda va en una doble vertiente. Si esa vivienda ha sido afectada por el fuego, pero no se ha afectado lo que es la estructura de la vivienda, el Gobierno ayudará a estas familias con una ayuda de 7.500 euros por vivienda afectada, siempre sin daños estructurales, 7.500 euros y con un máximo del 50% siempre del presupuesto de la reparación. Si la vivienda que se va a reparar o a reformar ha sufrido daños estructurales, la ayuda puede llegar hasta los 15.000 euros por familia. Si estamos hablando de una vivienda de reposición, una vivienda nueva, es decir, como saben ustedes, hay muchas viviendas, especialmente hay alguna en La Palma también, pero muy especialmente en La Gomera, en Valle de Gran Raíz, muchas viviendas que necesitan no reparar, sino reponer como vivienda nueva. La ayuda del Gobierno de Canarias será hasta un máximo de 30.000 euros por vivienda. En el bien entendido que todas las ayudas del Gobierno de Canarias, de las que estamos hablando, son compatibles con cualquier otro tipo de ayuda, de apoyo, tanto local como especialmente del Estado, que tiene una línea de apoyo para cuando se producen situaciones de esta naturaleza. Por lo tanto, todas las ayudas del Gobierno de Canarias, tanto para la reposición de vivienda nueva, como la reparación de vivienda, son compatibles con cualquier otra línea de apoyo de otras administraciones públicas. Por otra parte, el Gobierno también ha acordado hoy, para apoyar la recuperación de la actividad económica en las islas que han sido afectadas por el fuego, impulsar una campaña de promoción de estas islas que permita reforzar la actividad económica. Y especialmente esta campaña va a estar orientada a las islas con más dificultades, la Gomera, por una parte, y a reforzar la promoción que teníamos en marcha sobre la isla del Hierro, que también se ha visto afectada por otro fenómeno, pero reforzar también una campaña promocional de la isla del Hierro que le permita reforzar la actividad económica en la isla. Por otra parte, el Gobierno también ha acordado hoy, impulsar en colaboración con los ayuntamientos y con los cabildos afectados, un plan de recuperación del medio natural. Es una tarea prioritaria, una vez resuelto el primer capítulo, el de las personas, es una tarea prioritaria el atender todas las líneas que sean necesarias y siguiendo los asesoramientos técnicos correspondientes, todo lo que significa el afianciamiento del terreno para evitar escorrentías cuando se produzcan las lluvias, pero también la reposición, donde sea necesario, de la parte de vegetación que ha sido dañada con ocasión del fuego. Por otra parte, el Gobierno ha acordado también hoy solicitar del Gobierno del Estado, del Gobierno de España, que en Canarias haya una base permanente de aeronaves, especialmente de hidroaviones. Desde el año 2007, venimos demandando al Gobierno de España la necesidad de que en el archipiélago canario haya una base permanente de hidroaviones, tres hidroaviones al menos. Se entiende que cuando un medio de esta naturaleza está en la península, el tiempo mínimo que tarda para llegar a Canarias, debido a que son aviones de hélice, de una baja velocidad, que no pueden volar por la noche, siempre no hay ninguna actuación donde se haya demandado su presencia en Canarias que haya tardado menos de 20 horas. Entendemos que si de esos 22 aparatos que tiene el Gobierno de España para toda España, tres están en Canarias, siempre que se produzca un incidente en la península, siempre será más fácil mover uno de Canarias hacia la península, porque habrán 19 que podrán actuar antes que no tener desprotegida Canarias, porque el venir de la península a Canarias son 20 horas, que es un tiempo importante, un tiempo precioso en la lucha contra el fuego. Hasta tanto se pueda producir este acuerdo por parte del Gobierno de España de destinar tres hidroaviones con carácter permanente en Canarias, el Gobierno de Canarias ha acordado hoy solicitar del Gobierno español que en estos momentos y hasta que termine la etapa declarada de riesgo, que es hasta el 31 de octubre, permanezcan en Canarias tres de los hidroaviones que están actuando en estos momentos en la lucha contra el fuego. Es decir, una cosa es la base permanente, que entendemos que requeriría su trámite procedimental correspondiente, por lo tanto un tiempo que no se podrá resolver a lo largo de estas próximas semanas, pero lo que sí se puede resolver es que de los cinco hidroaviones que tiene el Gobierno de España ahora en Canarias, actuando precisamente hoy en La Gomera, de ellos tres permanezcan en Canarias en toda esta etapa declarada de alto riesgo, que es hasta el 31 de octubre. Por otra parte, el Gobierno también acordó hoy solicitar la modificación del Código Penal, una reforma del Código Penal, para que se endurezcan las penas sobre aquellos que actúan hasta ahora impunemente en todo lo que significa el provocar incendios, porque estamos hablando de actos muy graves, actos que afectan a la seguridad de las personas, ponen en riesgo la vida de las personas, afectan a los bienes de los ciudadanos y ponen también en riesgo nuestro patrimonio natural. Por lo tanto, tiene que haber un endurecimiento de las penas de una forma significativa, como medida disuasoria para todos aquellos que, de una forma absolutamente... No se ve como calificarla, porque es un auténtico terrorismo el llevar a cabo actuaciones en los montes, darle fuego al monte, sin medir las consecuencias en lo que esto puede derivar. Y por último, en el acuerdo hemos oficializado hoy que hasta tanto estemos en temporada de riesgo, hasta el 31 de octubre, el cometido fundamental, prioritario, por encima de cualquier otro servicio de la Policía Canaria va a ser el control de los montes. La Policía Canaria, a partir de hoy, va a estar con un objetivo claro, prioritario, que es el control de todo lo que signifique la seguridad en nuestros montes. Y en esos 6.7 puntos se resume el acuerdo del gobierno del día de hoy, que insisto, que tiene que ver con la atención prioritaria de las personas, con la recuperación del medio, con potenciar la actividad económica y con demandar medidas del Estado, de las que nos corresponden, como parte del Estado, para reforzar los medios de los que dispone Canarias en la lucha contra los incendios. ¿Alguna pregunta? Sí, señor presidente. Ayer el ministro de la Comera de la Comera aseguró en la prensa que el ministro Soria, a la que decía usted, al gobierno de Canarias, pues todos los medios que consideran necesarios para hacer frente al incendio de la Comera. me gustaría saber si es cierto y qué le parecen esas palabras del ministro. Yo creo que el ministro Cañete ayer no estuvo excesivamente afortunado. No sé si está confundido o le confunden, pero no he visto ni he hablado con el ministro de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España desde el 16 de julio. Ni lo he visto, ni he hablado con él, ni me ha llamado. Por lo tanto, es inexacto lo que dice el ministro Cañete que el otro ministro del Gobierno de España se puso en contacto con el presidente de Canarias para ofrecer medios. No se ajusta a la verdad. No he hablado con el ministro de Industria, Turismo y Comercio desde el 16 de julio con motivo del incendio del sur de Tenerife el incendio que afectó al sur de Tenerife. Pero es más, ningún ministro del Gobierno de España se ha interesado directamente por lo que estaba ocurriendo en Canarias a través del presidente de Canarias ni ninguno de los consejeros del Gobierno. Ninguno. Es la primera vez que tenemos en Canarias un incendio de alto riesgo la primera vez he vivido mucho desde que soy presidente de Canarias desde el 2007 la primera vez que me encuentro un gobierno de España que no tiene la preocupación por saber qué es lo que está ocurriendo y ponerse a disposición poner a disposición de Canarias los medios de los que dispone el Estado. Es inexacto no se ajusta a la verdad lo que dijo el ministro Cañete con respecto a ningún ofrecimiento de ningún otro ministro del Gobierno de España al presidente de Canarias. Buenos días a mí en esa línea también me gustaría preguntarle hace escasa media hora el señor Soria hizo unas declaraciones en Radio Nacional de España en las que asegura que desde el Gobierno de Canarias se está más centrado en la policía autonómica que en apagar los incendios quería pedirle su valoración y también en la línea de lo que preguntaba la compañera Arias Cañete ayer planteó que el Gobierno de Canarias revisase el plan contra incendios y que los hidroaviones se tuvieron en el momento que se pidieron. En base a lo que usted acaba de decir de esos tres hidroaviones que solicita el Gobierno de Canarias aquí en las islas también aclara que no se podrían tener en comparación con las millas de la península. Esas tres preguntas si me las podría contestar. Gracias. Eso es el criterio de algunos en la península nos quieren medir por el tamaño y si para articular medidas para nuestras islas lo más importante para los ministros de España es el tamaño entonces estamos perdidos. Somos pequeñitos muy pequeñitos y si en función de nuestro tamaño nos van a articular los medios estamos perdidos. Espero espero que eso esa reflexión haya sido una reflexión muy superficial muy ligera porque usted imagínese que nosotros dentro de Canarias por ejemplo Canarias articuláramos las medidas para el hierro o para la gomera para los sitios más pequeñitos en función del tamaño de los habitantes. Nunca conseguiríamos el equilibrio la equidad la igualdad de oportunidades. A mí me parece que ha sido en fin yo creo que ayer no estuvo muy afortunado el ministro ¿no? No se nos puede medir en función de la superficie es que garantizar la seguridad en Canarias tiene que ver con la superficie que tenemos en Canarias la superficie vegetal o simplemente nuestro territorio es que las medidas que tiene que articular el gobierno de España tienen que estar en proporción por ejemplo a que somos el 4% de la población española las medidas tienen que tener con eso es que los medios aéreos de los que dispone el gobierno de España que son para todos los ciudadanos que viven en el Estado español los reparte no en función de la necesidad sino en función de la superficie ¿qué criterio es ese? eso no parece que sea razonable no he estado tampoco muy afortunado ayer cuando dice que Canarias tiene que revisar su plan en la lucha contra los incendios bueno revisarlo vamos a revisarlo con los cabildos y los ayuntamientos porque todas las cosas son mejorables y tenemos que también evaluar cuando llegue el momento cuando pase esta situación que estamos pasando una situación difícil donde hay unas prioridades en las que tenemos que estar concentrados tenemos que evaluar para porque siempre se aprende de estas cosas siempre se aprende y siempre seguramente hay cosas que se pueden mejorar pero el plan que tiene Canarias con sus cabildos en la lucha contra los incendios es de lo mejor que hay en el Estado español y somos referencia en las comunidades autónomas en todo lo que significa seguridad y emergencias porque es global los incendios no es solamente un dispositivo para un incendio no es globalmente la política de seguridad y emergencia que tenga en este caso una nacionalidad como la que tiene Canarias y tenemos tenemos unos instrumentos muy potentes tanto del punto de vista de información como de formación de los recursos humanos como de comunicaciones como de medios tanto terrestres como aéreos en Canarias tenemos en estos momentos de medios aéreos tenemos cinco helicópteros contratados por el gobierno de Canarias de forma permanente no son medios como los que tienen en la península solo para la etapa de verano nosotros lo tenemos de forma permanente porque son aeronaves que también atienden tareas de rescate y de cuando es necesario de transporte desde el punto de vista sanitario pero son cinco helicópteros contratados de forma permanente en Canarias por el gobierno de Canarias más dos helicópteros que tiene contratados el cabildo de Gran Canaria más un helicóptero que tiene contratado el cabildo de Tlerife en total ocho medios aéreos tenemos de forma permanente en Canarias nuestros sin los refuerzos del Estado y le voy a decir una cosa somos la comunidad autónoma de todo el Estado español que más medios aéreos propios tiene por hectárea de bosque en concreto en Canarias tenemos hectáreas arboladas tenemos 134 mil hectáreas arboladas tiene el archipiélago canario y tenemos por cada 16 mil 800 hectáreas tenemos un aparato aéreo somos la comunidad autónoma que tiene destinado un aparato aéreo en proporción a la menor superficie 16 mil 800 hectáreas por helicóptero en este caso la siguiente comunidad autónoma es Baleares que tiene un helicóptero un medio aéreo por cada 26 mil 600 hectáreas y la siguiente es Madrid que tiene 27 mil un helicóptero por cada 27 mil hectáreas pero hay comunidades autónomas como las que ha citado el ministro que las ponía como referencia por ejemplo Andalucía tiene un medio aéreo por cada 83 mil hectáreas o por ejemplo Cantabria que tiene un medio aéreo por cada 214 mil hectáreas o Extremadura que tiene un medio aéreo por cada 213 mil hectáreas en Canarias un medio aéreo por cada 16 mil 800 hectáreas y son medios pagados por Canarias por lo tanto en cuestión de medios los medios siempre se pueden mejorar evidentemente pero en proporción a las hectáreas que tiene Canarias tenemos comparativamente estamos mejor que el resto ¿no? ¿Y la declaración que te dice la primera la declaración de Soria hoy en Radio Nacional no sé si la podría la policía yo creo que ya tenemos suficientes pirómanos buenos días señor presidente quería preguntarle respecto al paquete de ayudas que ha presentado ¿qué garantías ha previsto el gobierno de que lleguen de forma inmediata a los vecinos puesto que otros años ha habido problemas de hecho continuamente vecinos demás que todavía se quejan de que no les han llegado lo que se les prometió en 2007 y también ¿qué deben hacer los usuarios para estar informados de esto? ¿cómo se pueden informar de que tienen que hacer? ¿tienen que ir al ayuntamiento? ¿qué? vamos a hacerlo otra vez con la colaboración vamos a contar con la colaboración de los ayuntamientos pero efectivamente una de las cosas de las que no podemos estar satisfechos es de las medidas se aprueban las medidas y luego para que lleguen a los vecinos es toda una eternidad un calvario y la gente necesita las cosas cuando las necesita y ahora estamos estamos en una en un momento donde esto es de máxima urgencia por eso en el acuerdo de gobierno el acuerdo de gobierno incluye que estas ayudas puedan ser percibidas con mecanismos muy ágiles y muy fáciles para poder acceder a las mismas por eso en el tema de los enseres con los informes de los ayuntamientos va a ser de un solo pago la ayuda de esos 4.000 hasta los 4.000 euros para los enseres en el caso del alquiler va a ser mensual le vamos a pagar mensualmente aunque administrativamente es muy engorroso para el gobierno pero entendemos que los vecinos no pueden el que ha sido afectado no puede adelantar un año se alquilere para que luego el gobierno se lo pague a posteriori y le vamos a pagar mensualmente el alquiler en el tema de las ayudas para lo que es reforma o reposición de la vivienda una vez concedida la ayuda es decir el expediente de concesión de la ayuda el vecino recibirá de forma inmediata un 20% de la cantidad a la que tenga derecho un 20% de forma inmediata y el 80% restante lo percibirá desde el momento que comiencen las obras es decir antes el mecanismo era diferente tenía que terminar las obras y cuando terminaba las obras le pagábamos entonces muchas veces ahí está un poquillo la pescadilla que se come el rabo el vecino no podía hacerlo porque no tenía quien la adelantara al dinero por eso hemos buscado digamos el cómo funcionar de una forma fácil ágil rápida y que le podamos ayudar a resolverle el problema ahora 20% insisto en el momento de la concesión de la ayuda y el 80% desde que se inician las obras si, si lo vamos a hacerlo a través de los ayuntamientos vamos a apoyarnos a través de los ayuntamientos hemos buscado también siempre en el asunto de los informes sobre todo los técnicos a veces nos encontramos con que pequeños ayuntamientos afectados no tienen una estructura técnica y en las anteriores ayudas siempre se difería el poder llevar a cabo los expedientes a los informes de los técnicos municipales exclusivamente y cuando no había técnico municipal se nos trajo el expediente bien en las ayudas que estamos concediendo en el día de hoy los informes pueden ser de los técnicos municipales de los cabildos o del instituto canario de la vivienda es decir para que no haya la posibilidad que por falta de medios técnicos el vecino vea paralizado su expediente hola buenas tardes a mi me gustaría saber si el gobierno de canarias ha solicitado al estado o por lo menos tiene constancia de que se vaya a acoger a ese plan de ayudas europeo para los afectados también por la gomera eso por un lado y por el otro me gustaría saber si bueno el hecho de que canarias no cuente con hidroaviones en su plan autonómico es porque se consideraba según informes técnicos de que no era realmente eficaz a la hora de combatir con el fuego por cuestión de orografía si se puede ahí localizar a lo mejor un tipo de error en el caso de la evaluación de los informes técnicos y si en el caso de que no se conceda esa permanencia temporal de los hidroaviones si el gobierno de canarias se ha planteado la posibilidad de alquilar algún hidroavión por lo que respecta a las ayudas el gobierno de canarias va a acudir va a exigir para los canarios para la gente que ha sido afectada las mismas ayudas que articula el gobierno de españa cuando se producen situaciones similares en cualquier punto de la península es decir el decreto de ayudas del gobierno del estado para zonas del estado español que sufre pues un incendio una inundación el decreto que el tipo que tienen pues vamos a decir lo que lo aplican en canarias también y vamos no tengo ninguna duda de que eso va a ser así por otra parte en la línea de ayuda que pueda haber en la unión europea pues demandaremos también que la parte que nos corresponde a canarias pues también que canarias participe de esa ayuda articulada por la unión europea en el tema de los medios aéreos voy a insistir en una cosa que conste lo tengo documentado para si alguno tiene interés lo cual le dejo a los medios de los que disponen las hectáreas de cada una de las comunidades autónomas el total las arboladas las no arboladas y los medios aéreos que tiene cada una de ellas para certificar que canarias es la que más medios aéreos propios tiene en función de las hectáreas arboladas ahora si el estado tiene una serie de medios que son para todos porque las pagamos entre todos es que los medios de canarias que somos la más que tenemos los pagamos los canarios y que es muy importante no estamos hablando estamos hablando de una inversión de recursos muy importante canarias gasta en seguridad y emergencia 17 millones de euros el gobierno de canarias en seguridad y emergencia nuestro presupuesto es 17 millones de euros cada aparato de los que volamos que tenemos en canarias cuesta un millón de euros anuales lo estamos pagando con los recursos de los canarios porque entendemos que la seguridad en todos los sentidos también en la lucha contra el fuego es muy importante ahora bien si de los recursos de todos los ciudadanos del estado español el ministerio de medio ambiente tiene 22 aparatos según aparece en su página web 22 hidroaviones pues canarias tendrá derecho también a esos medios y como tenemos derecho queremos que estén en el lugar donde nos pueden prestar el apoyo cuando es necesario que es aquí porque en la península un incidente en Cataluña un fuego en Cataluña puede recibir el apoyo de forma inmediata a menos de media hora del País Vasco de los medios del País Vasco de Cantabria de Valencia de Madrid a menos de una hora todos están muy cerca y nosotros estamos como mínimo a 20 horas del traslado de un medio aéreo a Canarias por lo tanto nosotros entendemos que es de justicia esto no es una cosa de generosidad del gobierno de España es que nos corresponde es que nos corresponde y vamos a exigirlo porque nosotros tenemos que buscar otras opciones tienen que ser hidroaviones o tienen que ser helicópteros tipo Camov esto es un asunto más que político técnico los técnicos entienden los técnicos entienden que sería mucho más operativo en Canarias que los por nuestra orografía que sería mucho más práctico mucho más operativo los Camov porque la cantidad de agua que transportan es similar más el Camov 5.000 litros con 4.000 los hidroaviones la cantidad no es significativa la diferencia pero si hay diferencia es en la forma de operar el Camov puede precisar mejor la descarga y puede ayudar más ¿qué es lo que debe hacer? pues será lo que los técnicos aconsejen por eso precisamente cuando ayer también en esta rueda de prensa el ministro decía de si Canarias no tenía en lugar de helicópteros y hidroaviones es que tenemos prioritariamente tenemos contratados aquellos instrumentos aéreos que mejor sirven para luchar contra el fuego teniendo en cuenta la orografía de Canarias ahora mientras no se tengan ¿qué le vamos a pedir? si el gobierno de España no tiene Camov sino lo que si no tiene hidroaviones vamos a pedirle lo que tiene vamos a participar de lo que tiene pero desde el punto de vista técnico parece aconsejable que si se pudiera contar con más medios de futuro y que el gobierno de España pudiera dar alternativas que es mucho más operativo en el caso de Canarias aparatos tipo Camov Presidente ¿qué administración cree que es la responsable de que se haya bajado el nivel de gravedad en la Gomera del 2 al 1 al final el Cabildo de la Gomera el gobierno de Canarias el presidente del Cabildo cree que es el gobierno de Canarias no sé en qué se puede aclarar este tema ninguna administración es que estamos hablando de cosas que están protocolizadas estamos hablando de protocolos aquí los niveles 1 niveles 2 o niveles 3 si fuera necesario ni lo decide el concejal ni lo decide el alcalde ni lo decide el presidente del Cabildo ni el consejero de Medio Ambiente del Cabildo ni el presidente de Canarias ni ningún consejero de Canarias ni el presidente de España está protocolizado y son los directores de extinción del incendio profesionales los que en cada uno de los momentos informan articulan documentan el por qué se pasa de un nivel a otro no esto no es ninguna decisión política no hay ninguna decisión política las decisiones tienen que ver todas con criterios técnicos y los técnicos que tienen una gran responsabilidad y han jugado un papel fundamental en todos los esto se ha profesionalizado mucho como debe ser no puede estar sujeto los medios el movimiento la asignación de medios el cómo se actúa en la lucha contra el fuego a gente que no es profesional eso ocurría hace 15 o 20 años eso era así hace 15 o 20 años pero ahora no por lo tanto los niveles no del incendio de la Gomera y el incendio de la Palma el incendio de la Palma tiene nivel 2 y se baja nivel 1 también ¿por qué? por el informe técnico correspondiente el director del incendio entiende que se da en la circunstancia bajarlo al nivel 1 que bajarle del nivel 1 al nivel 2 tampoco vamos la única diferencia la única diferencia es que los medios que no sé no tiene asignados tiene escrito todos los medios que tenemos en Canarias el nivel 1 no quiere decir en el nivel nivel 1 en la Gomera cuando pasa nivel 1 siguieron operando en la Gomera 11 aparatos los 8 de Canarias los 5 helicópteros de Tenerife los 2 en este caso había uno de la Gran Canaria el del Cabildo de Tenerife más los 2 Biford que tiene el medio ambiente en Canarias más el Camoff bien 11 con nivel 1 con nivel 1 se tiene todos los todos los medios excepto excepto la UME y los refuerzos que puedan venir de medios aéreos de Madrid pero contestando a su pregunta con claridad y con precisión esto no depende de las administraciones ni depende de los alcaldes ni de los presidentes de los cabildos ni de los consejeros ni de los presidentes de España ni de ministros depende exclusivamente de un criterio técnico con un protocolo que se respeta y y que afortunadamente estas cosas pues van caminando en una dirección que creo que creo que es la correcta ese es el caminar con esos criterios ¿no? Presidente Presidente quisiera hacerle cuatro o cinco preguntas juntas le agradecería que me las contestara ¿qué autocrítica se hace el gobierno de Canarias? Muchos entendidos dicen que las numerosas leyes y reglamentos que se imponen a las personas que quieren limpiar un terreno recoger pinocha etcétera hace que incluso aquellos que tienen interés no lo hagan se sientan intimidados también sabemos que algunos alcaldes han hablado de descoordinación y de que no se les ha tenido en cuenta a la hora de actuar sobre un incendio también hay críticas de que se han descuidado temas como el de las balsas por ejemplo el caso de la balsa de Trevejo en el sur de Tenerife que costó casi 6 millones de euros y está abandonada y en el caso del incendio del sur de Tenerife se tuvo que recurrir a depósitos particulares de los agricultores y como última en la prensa local de hoy ha salido una investigación ha salido que hay una investigación sobre una trama que ha provocado estos incendios y que está en conexión con la droga etcétera ¿qué nos puede decir de todo esto? gracias pues yo creo que la última pregunta será la delegación del gobierno quien tendrá que responder a ello ¿no? lo que sí le digo es que ha habido incendios en Tenerife múltiples en La Palma y no tenemos conocimiento todavía de ninguna detención eso es lo que le puedo decir y que independientemente del respeto a las investigaciones que se llevó en el Largabo los ciudadanos es muy importante para los ciudadanos tener información darle información porque entre otras cosas si se producen detenciones es una buena señal para disuadir aquellos que en estos momentos creen que se puede actuar con impunidad incendiando nuestros montes la balsa usted misma ha respondido muy bien la pregunta me la ha hecho y la ha respondido usted la balsa parece que tiene algún problema según usted no la conozco exactamente pero dice que se ha resuelto con depósitos privados se ha resuelto por lo tanto no ha tenido ningún efecto en el tema del incendio no se resolvió con la balsa pero se ha resolvió digo que ese es otro problema lo trataremos habrá que ver qué pasa con la balsa pero con efectos del incendio no hay problema porque se mutiraron depósitos privados los alcaldes los alcaldes los alcaldes han jugado un papel fundamental pero en este incendio y en todos los incendios juegan un papel fundamental porque son los que están más próximos están más cerca especialmente cuando cuando se da una orden por ejemplo de evacuar a la gente y el alcalde en eso hay que él que tiene que ponerse al frente para intentar convencer a los vecinos a unos vecinos en una situación complicada a las 3 o a las 4 de la madrugada para que la gente deje sus casas y deje sus enseres y deje sus animales eso no es fácil yo de los alcaldes no tengo sino agradecimiento reconocimiento y mi felicitación pública todos al igual que los presidentes de los cabildos todos se han entregado a tope estoy encantado de su colaboración y su disposición y ha habido una gran colaboración y una gran cooperación y una gran generosidad entre las administraciones canarias en todos los incidentes que hemos tenido en estos incendios siempre máxima colaboración entre las administraciones en canarias se pueden hacer más cosas preventivas en nuestros montes se pueden se pueden adoptar medidas se pueden complementar se pueden reforzar las medidas que tenemos en estos momentos de forma preventiva en unos casos para facilitar con una mayor agilidad que quien quiera aprovechar por ejemplo Pinoche del Monte lo puede hacer o se pueden potenciar ya medidas que están incluidas en la ley de medidas urgentes pero se pueden potenciar para facilitar que los terrenos que están en el entorno de los en los premontes estén cultivados porque se ha demostrado que la mejor medida para frenar el fuego es el tener cultivado en los terrenos se pueden hacer cosas en esa línea se pueden hacer cosas en las pistas para que obligar por lo menos los laterales de las pistas tenerlos limpios se pueden tomar medidas o se deben de reflexionar sobre algunas carreteras preciosas otro día estuve en Vilaflor cuando con motivo del incendio y la carretera de Vilaflor a Boquetauce es una maravilla una preciosidad pero un pino enlazado con otro creando una especie de paraguas impresionante muy bonito pero en el caso de un incendio la carretera no juega el papel que tiene que jugar que es de cortafuegos porque están unidos se pueden hacer cosas en esa línea yo creo que sí y por eso se pueden hacer cosas para mejorar por eso hoy en el gobierno también estuvimos reflexionando sobre eso y hay muchas ideas que vamos a compartir con los alcaldes y con los presidentes de los cabildos una vez que que llegue el momento temporal adecuado ahora tenemos que dedicarnos lo que tenemos que dedicarnos pero en septiembre hay que reflexionar aquellas cosas que se pueden hacer y yo creo sinceramente que hay cosas que se pueden hacer en nuestros montes y sobre todo facilitarle a la gente que quiera hacer uso por ejemplo de la pinocha que sean con mecanismos mucho más fáciles mucho más ágiles o ver cómo hacemos atractivo porque antes en mi etapa del ayuntamiento lo recuerdo mucha gente demandaba la pinocha porque se utilizaba para los animales para estiércol pero esas prácticas poco a poco también se han ido abandonando y hay que pensar si eso se puede reorientar para combustible estamos en ello pero estoy de acuerdo con usted en el sentido de que tenemos que reflexionar y ver si hay cosas que hay que mejorar sin ninguna duda hay cosas que mejorar hay preguntas en Gran Canaria si buenas tardes yo quería preguntar sobre cómo valora la actitud y el comportamiento de la delegada del gobierno y cómo valora también sus declaraciones sobre que si se han producido detenciones siendo desmentida por la Guardia Civil vamos a ver yo creo que que es una situación difícil para mí no valorarla porque claro tengo una parte por una parte a la delegada diciendo una cosa que es un cargo político y por otra parte tengo a un funcionario con lo que ello entraña con las responsabilidades que significa ser un funcionario público la Guardia Civil diciendo la contraria yo creo que es una cuestión que tiene que aclarar la delegación del gobierno yo quería saber si va a haber algún tipo de comparecencia parlamentaria para explicar los hechos de los incendios en ese marco de la Cámara Regional o si como piden algunos grupos de vecinos de Valle Gran Rey se plantea al gobierno revisar los hechos cuando todo termine incluso una investigación Yo creo que desde luego con los acontecimientos de Canarias no como gobierno porque el gobierno desde el punto de vista parlamentario poco tiene que decir pero desde el punto de vista del subgrupo parlamentario ya uno de los grupos que apoyan al gobierno el Partido Socialista Canario ha pedido una comparecencia en el Parlamento de Canarias y por lo tanto se dará cumplida cuenta en ese sentido y por otra parte lo que si le puedo avanzar ya no mi condición de presidente del gobierno sino de presidente de Coalición Canaria que Coalición Canaria en Madrid pedirá la comparecencia del ministro para que informe acerca de los incendios en Canarias y las actuaciones llevadas a cabo por el gobierno de España Sí, pero yo quería saber también cómo valora la actuación de la delegación del gobierno en todo este proceso aparte de sus declaraciones sobre las detenciones y demás cómo valora o sea ha sentido que ha habido colaboración con el gobierno de Canarias cómo valora su comportamiento La delegada del gobierno siempre ha tenido muy buena disposición una persona con buena disposición y muy dispuesta siempre a colaborar pero en fin el ámbito de la delegación del gobierno no es la delegación del gobierno pero la relación de la delegada con el gobierno de Canarias es magnífica muy bien te agradezco bueno pues ha sido la comparecencia del presidente de Canarias de Paulino Rivero para valorar para dar a conocer los acuerdos adoptados esta mañana en esa reunión extraordinaria de su gabinete del consejo de gobierno para valorar como decimos para tomar decisiones sobre los incendios que han afectado tanto a la Gomera como a la isla de Tenerife ha sido una comparecencia prácticamente de una hora de duración no recordábamos una rueda de prensa tan larga durante este incendio pero los datos que ha dado el presidente son importantes les resumo en titulares antes de marcharnos y de resumirles toda esa información en el Telenoticias primera edición los puntos de lo que ha hablado el presidente son de ayudas a todas las personas que han sido afectadas que han tenido daños en sus viviendas en la isla de la Gomera ayudas que van desde los 4.000 euros hasta los 30.000 euros y ayudas que no son incompatibles con las que pudieran recibir los afectados de otras administraciones ya sea ayuntamiento cabildo o gobierno español también ha hablado el presidente del gobierno de acuerdos en el seno del ejecutivo para la reposición del medio para el cuidado del medio rural para que estas situaciones no se sigan produciendo también hay un acuerdo para promocionar las islas de la Gomera y del Hierro por los sucesos que se han producido en los últimos años para poder reactivar la actividad económica ha hablado también el presidente de la necesidad de que el gobierno español de una vez por todas ponga una base permanente de hidroaviones en Canarias le ha pedido que mientras llega esa decisión definitiva por lo menos esos hidroaviones estén operativos como mínimo de los 22 que tiene el gobierno español que 3 se queden en Canarias hasta el próximo 31 de octubre ha hablado también el presidente del gobierno de la necesidad de reformar el código penal para endurecer las penas a los pirómanos porque considera que lo que se están cometiendo son actos de terrorismo como ya ha dicho el presidente también que la policía canaria a partir de este mismo instante el 100% de los efectivos van a estar controlando el acceso a los montes de todo el archipiélago para que escenas de este tipo no se vuelvan a producir entre otros titulares que nos ha dejado también el presidente del gobierno se ha hablado de... las críticas hacia el gobierno español Paulino Rivero ha dicho que Arias Cañete el ministro de medio ambiente estuvo ayer muy poco afortunado ha dicho que ningún ministro del gobierno de España se ha interesado por la situación de Canarias del incendio de la Gomera desde que este se desató y le han preguntado también sobre esa posible ayuda que habría ofrecido el ministro de industria José Manuel Soria en los últimos días ha dicho Paulino Rivero lo ha dicho de una manera muy clara que no ha hablado con Soria desde el pasado 16 de julio que en ningún momento se ha interesado y que en ningún momento por lo menos que a él le coste y a los miembros de su gobierno se ha puesto en contacto con los consejeros le han preguntado también sobre las declaraciones de José Manuel Soria diciendo que Paulino Rivero se gasta dinero en la policía autonómica también en la televisión canaria y no en medios de la lucha contra el incendio y Paulino Rivero ha dicho que ya hay suficientes pirómanos en este archipiélago como para estar entrando en ese tipo de valoraciones acto seguido ha añadido que Ganarias cuenta con el mayor número de efectivos aéreos por hectárea de bosque por hectárea forestal de toda España ya ha dado algunos datos ha dicho que Ganarias cuenta con un medio aéreo por cada 16.000 hectáreas de bosque frente al medio aéreo por 26.000 hectáreas de la comunidad balear que es la segunda y las 27.000 hectáreas que es de Madrid es básicamente lo que ha dicho el presidente del gobierno nosotros nos vamos a marchar vamos a dejarles con la telenovela que interrumpíamos a la mitad después de la telenovela llegará el Canarias de Esprejo y con una duración más reducida por esta información en directo que les hemos querido ofrecer y nosotros regresamos con todo esto en resumido de una manera muy clara con los titulares que ha dejado el presidente del gobierno y el resto de la crónica del día a las dos y media en el Telenoticias primera edición nos quedamos con esa decisión del gobierno de Canarias los damnificados por el incendio de la Gomera van a recibir de manera inmediata de manera urgente por parte del gobierno de Canarias ayudas que oscilan desde los 4.000 euros hasta los 30.000 nos vemos en aproximadamente una hora les invitamos a que sigan en compañía de Televisión Canaria gracias por su compañía hasta luego buenas tardes Gracias por ver el video